Además de llamarlo el deportador en jefe, los defensores de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos tienen otra fuerte denuncia contra el presidente Barack Obama. La cantidad de muertes que está ocasionando en la frontera el refuerzo del operativo guardián. Las fotografías que sostiene este grupo son verdaderamente aterradoras. Águilas del Desierto es una organización que ayuda a los migrantes que se pierden en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos. Hace unos 15 años nomás había uno o dos muertos por mes. Hoy es uno o dos muertos por día. Las imágenes de lo que encuentran son terribles. El gobierno norteamericano reforzó la vigilancia en algunas fronteras. Tienen sensores, tienen el lente, tienen muchas cosas. Aumentó los patrullajes, levantó bardas e instaló tecnología para detener el cruce de indocumentados en lo que llamó el operativo guardián. Desde hace años, defensores de los derechos de los migrantes han utilizado esta cerca fronteriza para denunciar los efectos negativos del operativo guardián. Cada año, por consecuencia del operativo guardián, fallecen un promedio de 340, 350 personas. La migración se desplazó a Arizona y a Texas, a zonas más peligrosas. Los traficantes se hicieron más necesarios y esto trajo nuevos problemas. Migrantes que son secuestrados, migrantes que son extorsionados. Tenemos muchos casos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.